VCE preparado VCE listo Se necesitan depósitos de suministros adicionales Se necesitan depósitos de suministros adicionales VCE listo VCE listo ¿Quieres bronca, chaval? No hay suficientes suministros Para eso necesitaremos más depósitos de suministros No hay suficientes suministros Pues tengo que ver Deja ¡VC! ¡Bien preparado! ¡Anexo completado! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Anexo listo y activo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Atacan nuestra base! ¡Investigación completada! ¡Atacan la base aliada! ¿Quién quiere un poco? ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Abran paso! ¡Atacan a la base aliada! ¡Atacan a las tropas aliadas! ¡Centro de mando mejorado! ¡Centro de mando mejorado! ¡Atacan a la base aliada! ¡VC! ¡VC! ¡Preparado! ¡VC! ¡Depósito lleno! ¡Listo! ¡VC! 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 ¡Listo! ¡VC! ¡Atacan la base aliada! ¡VC! ¡VC! ¡Listo! Atacan a las tropas aliadas. ¡Depósito lleno! ¡Listo! ¡UVG! ¡Listo! ¡UVG! ¡Preparado! ¡Abran paso! ¡Campo de minerales! ¡UVG! ¡Listo! ¡Listo para empezar! ¡Armado y listo! ¡Hemos extraído todos los minerales de un campo! ¡Listo! ¡Listo! ¿Quieres bronca, chaval? ¡No queda nada en ese grupo de minerales! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es imposible construir ahí. Depósito lleno, listo. Armado y 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 listo. Centro de mando mejorado. Espero que esto merezca la pena. VCE listo. ¡Vamos! 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 VCE preparado. VCE listo. VCE preparado. VCE listo. VCE preparado. VCE listo. VCE listo. VCE listo. VCE listo. VCE listo para empezar. ¡Hemos acabado la investigación! ¡Campo de minerales agotado! ¡Cúbete listo! ¡Mejora! ¡Campo de minerales agotados! ¡Campo de minerales agotados! ¡Campo de minerales agotados! ¡Campo de minerales agotados! Hemos extraído todos los minerales. Hemos acabado la investigación. No queda nada en ese grupo de minerales. ¡Abra! ¡UVC listo! ¡UVC listo! ¿Quieres bronca, chaval? Mejora lista para usar. ¡UVC listo! ¡Campo de minerales agotado! ¿Quién quiere un poco? ¡UVC listo! ¡UVC listo! ¡Cácer de Vespeno seco! ¡Ataquad la base! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Mal llegado! ¡Murciélago inferno! ¡Atacan la base aliada! ¡Todo listo! ¡Hemos extraído todos los minerales de un campo! ¡Murciélago infernal en marcha! ¡Bomba nena! ¡Murciélago infernal en marcha! ¡Murciélago infernal en marcha! ¡Hemos extraído todos los minerales de un campo! ¡Murciélago infernal en marcha! ¡Murciélago infernal en marcha! ¡Esto se va a poner duro! ¡Murciélago infernal en marcha! 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 ¡Torra al llegado! ¡Murciélago Infernal en marcha! ¡Todo listado! ¡Murciélago Infernal en marcha! ¡Esto se va a poner duro! ¡Hemos extraído todos los minerales de un campo! ¡Murciélago Infernal!